Música Mi experiencia en los gastos familiares ha sido muy bonita. Nosotros hemos podido sembrar en nuestros patios algunos rubros que no conocíamos. Ha sido satisfactorio en toda la comunidad, ya que muchos de nuestros compañeros, nuestros vecinos han podido sembrar. Acción Campesina nos ha aportado semillas, ayuda técnica, abono. Sí, es un abono muy bueno, porque pone esas matas bien bonitas. Ellos han llegado a los huertos, nos hacen visitas, ¿verdad? Donde nos orientan cada paso de nuestros huertos. Y la meta es producir también lo que nos vamos a comer nosotros mismos. De comerlos habíamos comido casi todo, nunca los habíamos sembrado, por lo menos nunca habíamos sembrado rábano, remolacha, repollo que hay allí, o la lechuga. Zanahoria se había sembrado, pero acelga yo jamás, ni siquiera la conocía. Las semillas son caras, son costosas. Muchos no tenemos. Sí, es muy bonito sentirse orgulloso de cosechar en nuestros patios esas semillas, para así beneficiar a otras personas y beneficiarse a uno también. Yo me río cuando digo, estoy cosechando mi propia semilla porque es algo que, no sé, llena a uno de satisfacción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!